La percepción de la corrupción empeora en Europa mientras que en España se mantiene. El promedio global sobre la confianza pública en sus propias autoridades se mantiene en 43 puntos sobre 100, si bien más de dos terceras partes de países superan los 50. Dinamarca con 90 puntos figura de nuevo en cabeza de este informe por sexto año consecutivo. Junto a Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza, todos ellos por encima de los 80. El índice de la percepción de la corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional se mantiene prácticamente invariable en 2024 y llevándose ejercicios consecutivos de estabilidad en la estadística global, pero en el caso de Europa Occidental y de la Unión Europea, la puntuación cae por primera vez en una década pese a mantenerse en la zona alta de la tabla. El promedio global sobre la confianza pública en sus propias autoridades se mantiene en 43 puntos sobre 100, si bien más de dos terceras partes de países superan los 50, el bloque de países que conforman Europa Occidental y la Unión Europea cae en términos globales hasta obtener una nota media de 65 puntos pese a que la región se mantiene en cabeza a nivel global. De este modo España se ha mantenido sin cambios en los 60 puntos, aunque baja un puesto con respecto al informe de 2023 y cuatro si se compara con el de 2020. A juicio de la ONG, este estancamiento pone de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción. Según apunta el estudio, la corrupción en España sigue siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos y ha señalado la necesidad de implementar procedimientos y controles de transparencia y rendición de cuentas. Mientras que Dinamarca es el país que sigue liderando el ranking con 90 puntos sobre 100, el informe ha destacado que España debería recuperar el buen funcionamiento de las instituciones públicas, como por ejemplo la pendiente renovación del Consejo General del Poder Judicial.